Maldita sociedad Maldita sociedad solo piensa en robar Maldita sociedad solo piensa en matar Maldita sociedad solo piensa en criticar En juzgar por apariencias y su forma de pensar Maldita sociedad solo piensa en robar Maldita sociedad solo piensa en matar Maldita sociedad solo piensa en criticar En juzgar por apariencias y su forma de pensar Maldita sociedad que no sabe lo que siento Pero siempre se encarga de juzgar los sentimientos Ella quiere mucho hablar pero nunca de escuchar Y a Madevi siempre suele criticar Hasta llegar al punto eferente que no nos deja pensar Por las ropas suelen juzgar Pues cree que un rapero es solo ropa anchilla Que esa la pasa fumando solo hierba y nada más Siempre te persigue un policía Pensando que eres un delincuente Que tienes poca mente Sin saber que eres subdecente Todos los raperos les dejamos su mensaje Luchando para ser alguien No somos delincuente como dice la gente Somos trabajadores común y corriente Con nuestra música que fluye por todas las mentes De todos los raperos revolucionarios Buah! Somos los discriminados de esta sociedad Por estar haciendo arte cultural Yo no disparo balas Yo disparo sumirrimas aquí en el de la cima Pero dejo una conciencia abierta En la cual todo el mundo se expresa Nuestra cultura muy pura Para todos los amantes de la música Yo les quiero cantar este rap En cual le mostramos la realidad De una manera muy especial Para todos los colombianos Para todos los colombianos Maldita sociedad solo piensa en robar Maldita sociedad solo piensa en matar Maldita sociedad solo piensa en criticar En juzgar por apariencias y su forma de pensar Maldita sociedad solo piensa en robar Maldita sociedad solo piensa en matar Maldita sociedad solo piensa en criticar En juzgar por apariencias y su forma de pensar Yeah, es el same Yeah, mano abierta represent ¡Suscríbete!